De tiempo y fe, mil años con dos mil más Son suficientes para amor Estoy aquí, queriéndome, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía Esta noche por el día que estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía, esta noche por el día que Escuchas la nota 95.7 Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Muy buenas tardes, bienvenidos a Esto no tiene nombre, el magazín radial de la tarde por esta nota 95.7. Yo soy Edwin Cruz, Roberto Cabada, Miralba Ruiz, José Enrique Pintor. En breves instantes estarán con todos ustedes. Hoy, por supuesto, hablamos de reforma, de una posible reforma a la Carta Magna para introducir la figura de la reelección de los ocho años, periodos consecutivos y nunca más. Vamos a ver cuál es el punto de vista de uno de los eminentes abogados constitucionalistas y de derecho público de todo el país y de todos los tiempos, que es la persona de Emanuel Esquea Guerrero, dirigente legendario del Partido Revolucionario Dominicano y también ahora mismo militando en el Partido Revolucionario Moderno. Vamos a escuchar sus puntos de vista, qué piensa acerca de una posible reforma constitucional desde el punto de vista técnico, también desde su óptica política, cómo ve el país. Así que no se pierdan esta entrevista, que en exclusiva tendremos en Esto no tiene nombre, con el renombrado Emanuel Esquea Guerrero, entre otros temas, muchos otros temas más que trataremos con ustedes. Fíjate que uno de los problemas que tiene esta economía es que le cuesta mucho generar empleo y le cuesta mucho reducir pobreza. La economía dominicana tiene que crecer por encima del 5% para reducir la tasa de desempleo. Tú puedes crear empleo, pero no suficiente en función de la gente que está entrando al mercado de trabajo. Entonces, dada la cantidad de personas que está entrando al mercado de trabajo, que son como más de 100.000 personas, hay que... ¿Anualmente? Anualmente. O sea, gente que por edad ingresa. Eso significa que la economía debe crecer por lo menos un poquito más del 5%. Y si es para reducir pobreza, o sea, bajar la tasa de pobreza de 41, que está ahora 40, tiene que crecer por encima del 6. Esta es una economía que precisamente tiene un modelo de funcionar donde genera riqueza y al mismo tiempo genera exclusión y pobreza. Porque la fuente, una de las fuentes fundamentales del crecimiento o de la ganancia es el bajo salario. Y lo ha sido siempre. Esto no tiene nombre. Sé que estás cansada, que has tenido un día largo y quieres apagar el mundo. Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca. Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida. Sé que a veces pienso que si no te tengo, ¿para qué más pasos? Sé que quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos. Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas. Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento, a ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu viento final y comienzo. Y si te quedas esta noche, y si te quedas que... Cuando cruces la puerta, deja atrás tus dudas y tus remordimientos. ¿Para qué pensar si somos el capricho de lo que sentimos? Cuando te despiertes y me veas sonriendo, va a tener sentido. Todo el tiempo oído que he desperdiciado antes de estar contigo. Solo quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos. Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas. Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento, a ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu viento final y comienzo. Y si te quedas esta noche, y si te quedas que... Y si te exploro que... Y si te entiendo que... Y si te siento que... Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama, Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas. Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento, a ser coloro de cada rincón, ser tu roca y tu viento final y comienzo. Y si te quedas esta noche, y si te quedas que... Y si te quedas que... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. En declaraciones al diario El Caribe, el ex vicepresidente de la sede EEE dice que... Si el compañero Medina quiere aspirar en este momento, tiene todo el derecho de hacerlo. Y yo estaría en el grupo de los que apoyaría a esa empresa si él lo decide. Primero, ¿usted cree que Leonel le va a pedir eso a Danilo? Y otras fuerzas. Bueno, Leonel dijo que él estaría dispuesto, sabe Dios, si Radamé, porque hay que empezar a atar cabo. Puede ser que Leonel le dijo a un periodista en Madrid, que lo publicó en el periódico Listín Diario, que estaría de acuerdo, que él apoyaría a una reelección de Danilo. Pero ese fue un caramelito con cianuro. Eso es un caramelito con cianuro. Sé que soplan viento, reeleccionista, porque como estamos de moda con los vientos... Viento y tambores. Y tamboras y todo, pero tranquilo, Bobby, tranquilo. Nada de reelección. ¿No es así la más? Mira la risita de él. Oye, se sonríe. Se sonríe. Oye, esmargó. Óyeme, entonces, no le hagamos... ¿Por qué no hablan de ella? Porque ella no quiere que hablen de él. Ah, ok. Pues entonces si hablan de Danilo, Danilo quiere que hablen de él. Por eso no me extraña, o me extraña así, sobremanera, que por mutus propio, un político como Radamés Segura, que quiere llegar a la presidencia por su partido, a esta altura del juego, a dos años, diga que él está dispuesto a que relijan a Danilo. Así, tranquilamente. No, no, no. No, no, no. Ah, papá. Bueno, ya no. Esto no tiene nombre. No, no, no. Por eso no. Después de todo, I'm forever in your debt. Take a minute. I will try to express my enough feeling and thankfulness for showing me the meaning of success. ¡Gracias! 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 Una y quince minutos, el puje de la tarde, así arrancamos. Muy buenas tardes, don Roberto. Muy buenas tardes, maestro. ¿Cómo le fue? Yo bien, bien. Bien, lo pasó bien. No obstante, me llamó la atención porque usted se había comprometido que no iba a utilizar iPad, ni iba a utilizar nadie. Y de buena primera se ponen a tuitear cosas desde allá, en plenas vacaciones con sus hijos. Sí, pero fueron cosas así como interesantosas, ¿no? Sí, sí, no, pero de todas formas generaban un trabajo. No, no, no. ¿Cierto? No, me relajé, me relajé. ¿Se relajó? Sí, sí, mucho. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Conocí un sitio que no conocía de Nueva York. ¿Cuál? Coney Island. ¿Tú no habías ido al Coney Island? Yo no había ido. ¿Tú sabes que en Cuba hubo un Coney Island? No. Sí, claro. Sí, porque eso es de la época de Elpidio Valdés. Antes, no, no, eso viene del capitalismo, Julio, nos vemos. A Julio hay que invitarlo, que el picheo está duro. Tengo mi propuesta, Julio, ya aclara, la sigo y la reitero. ¿Ya? Someter la reelección. Ajá. Transitorio para que entre en vigencia en el 2020, ¿ok? Y no se presenta ninguno de los dos. No se presenta ninguno de los dos. E introduzco en la modificación, e introduzco en la modificación el senador vitalicio para los expresidentes. ¿Ya tienen poder? El problema de ellos no es poder. ¿Ya tienen poder? ¿Pero y qué poder tiene un senador? Legislativo. Tienen que contar con él. Un voto decide, viejo. No, hombre, no es lo mismo tener un voto que... Óyeme, Julio, dale taller a eso. Vamos a entrarle. Pero lo presentamos al margen, no por el PRM ni nada de eso. Al margen, al margen. Propuesta independiente. Independiente. Y entonces Danilo y Lionel no van. No van. ¿Tú crees que esa sea la propuesta que le van a presentar a los senadores? No sé, yo le estoy presentando la mía. Es esa que es... ¿Por qué? ¿Y qué quita que en el 19 va Danilo? Gana en el 16. Y en el 19, Danilo dice, señores... Pero eso está bien. Pero esto está bien. Hagan una encuesta. Pero estoy arriba. Pero las encuestas... ¡Vamos de nuevo! ¿Cambiamos este show de nuevo? Otra vez, porque el apoyo del pueblo. No, el consejo no es para cambiar... No, porque esto tiene su cosa. Yo sabes que yo ya no sé... En vez de votar, en vez de hacer una convocatoria de elecciones, deberían de hacer una encuesta. Sí, ya da más resultados. Porque entonces, en el 19 puede decir, no, 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 pero vamos a aprovechar ahora que tenemos una mayoría, un respaldo popular. Ya para esa altura tendrán el partido completo, será presidente del partido. Presidente del partido. Y cambiamos la constitución completa, porque hay cosas que hay que cambiar. Sí, que ya le toca. Que ya le toca. Y bueno, dentro de esos cambios, fíjate que la motivación no será, vamos a cambiarla para volver a la reelección. No, no, vamos a cambiarla completa. Y bueno, dentro de eso cae el tema de la reelección, porque si la cambian, a mí me afecta positivamente. Y él sigue otro periodo más. Entonces, hágame caso. Que si se cuela es peor. Hágame caso, que el chicharrón no es carne. Entonces, óiganme lo que hay. Que Danilo, con la popularidad que tiene, el respaldo popular que tiene, que es innegable, todas las encuestas lo dicen, someta a la reelección. Porque además, que quieren referéndum. Pero si tú tienes la mayoría del pueblo, ¿por qué no aceptar el referéndum? El referéndum va a refrendar lo que tú estás proponiendo, porque tú, el noventa y pa' tanto. ¿Quieren reforma? Sí, pues se reforma. Ya, pues vamos a llevarlo al referéndum, pero no hay problema. Mira, y si aceitan la reforma constitucional, me imagino que Danilo va a primarias también. De eso no se libra nadie. O sea, que ese show también nos lo vamos a dar después de que se solucione todo este berenjenal. Todo este berenjenal. No, habrá que ir. No, porque, por ejemplo, Danilo puede decir, óiganme este escenario, Danilo puede decir, bueno, pasa la reelección. Danilo puede decir, yo me, porque él no se ha repostulado, por supuesto, la propuso para repostularse, pero no se ha repostulado. Va de aquí a allá. Tú me vas a decir a mí que no se va a repostular. Bueno, y si el médico le aconseja que no. ¿Es para que todo esté tinglado? Bueno, porque él quiere legarle al país algo que el pueblo pide. Dos años consecutivos y nunca más. Ah, porque él está pensando en eso, no está pensando en él. Esa es la vocación de un líder. Está bien, ok, está bien, 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 ok, bien, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Entonces, pero está bien, lo convencen. Está bien, me lo creo, seguimos. Lo convencen de que debe repostularse. Ok. Él se repostula, pero tiene que ir a una convención interna del partido a la que puede presentarse Lionel, incluso. No, supuestamente debería. Claro, no, si Francisco Javier depone, que ahora dice que el que no vote a favor de eso, que se olvide de ser diputado y senador, es para afuera. Yo no entiendo, ha cambiado estas cosas. Bueno, pero puede, si Francisco no quiere ir, Temito Gle tampoco, Reinaldo, y apoyar. Se quedan los dos. Se quedan ellos dos. Porque nadie obliga a Lionel a que no vaya, aunque sepa que vaya a perder. Eso hay que decidirlo allí con votos, ¿tú me entiendes? Pero, mire qué bien. Ahí salpica más la bonanza, va a salpicar a más gente. Pero nada, está bueno el panorama. Sigo manteniendo lo mismo, graben esta vaina mía. Propongo que el presidente de la república, atendiendo a las encuestas que le dan un amplio respaldo popular, que le apoyan en su reforma a la constitución, someta la reforma como la ha sometido, la propuso en el comité político y llevó que la reforma pueda pasar y que los líderes del partido, en este caso, Leonel y Danilo, se abstengan de participar en este proceso electoral del 16. No vayan. Y haya un transitorio en la reforma, ni uno ni el otro. Entonces, secuela otro que va y modifica la constitución y se reelige y se los dos chimpan, pum, afuera. No, porque eso se pone en el transitorio. El que gane, el que gane, no se puede reformar la constitución. Pero eso no se lo creen ni ellos. Si ponen una constitución y dicen, la vamos a respetar, Iván no la respetan. Tú dices que si hacen un transitorio, van a respetarlo. Dime, tú pones la mano en el fuego por ellos. Avalame esto, como si fuera un banco. Tú firmas. No, es complejo. No, no, dime, tú firmas. Avalame esto, que lo van a cumplir. Bueno, pero hay que buscar un nivel de... Ve a data crédito, a ver si tiene. Hay que buscar un nivel de algo, porque entonces, ¿quién creemos? No creemos, votemos la constitución. No sirve para nada, porque si gana Danilo en el 19, la cambia. Si gana Leonel, también la va a cambiar. El que se vaya transitorio, va y la cambia también. El que se vaya transitorio, también lo podría cambiar. El problema con la constitución... Suerte que llegó aquí un abogado importante que nos puede sacar de todas dudas. Así es. El asunto con la constitución es que la constitución no debe ser un acuerdo entre políticos. Debe ser un acuerdo con el pueblo. Y es ahí el grave error que hoy estamos volviendo a reciclar o a rumiar como las vacas. Después de masticado, vuelve para atrás. Bueno, pero esa es la praxis que hemos tenido. Pues mala praxis. ¿Y por qué no aprendemos? Mala praxis, mala praxis. Ya es hora. Pero nada, vuelvo y lo reitero. Mi propuesta está ahí. Está anotada. ¿Lo grabaron? ¿Lo grabaron? ¿Eh? Está grabado. Está grabado. Yo propongo que avance la reelección, que haya un transitorio que diga que entre en vigencia en el 2020. No ahora, no en el 16, en el 2020, que Danilo y Leonel se abstengan de participar, que cada uno someta a su delfín para que gobierne por esos cuatro años y ellos vayan en el 20 a una convención interna. Fíjate a la barbaridad que hemos llegado a dar por sentado de que no hay otra probabilidad de que suba otro partido político. No, no. Pues nosotros mismos en esta discusión estamos diciendo. Oye, digo que vaya. Vaya, no, no, digo que ellos lancen sus delfines, pero que no vayan ellos. Puede ganar Guillermo Moreno, puede ganar el Bacho, el Bacho gana en el 16, vaya el Bacho, somete la reforma en el 19 y la vuelve a cambiar. Pero ya nos explicó un abogado hace algunos días que la constitución es algo vivo, que cambia, que no puede ser algo estático. No sé hasta cuándo esos niveles de estaticidad, de dinámica. Es que el problema no es que no se pueda cambiar, el problema es por qué se va a cambiar. El por qué, atento a los intereses de quién y con qué fines. Yo creo que la constitución se puede cambiar, pero... El por qué, porque la del 2010 no estaba completa. Se quedaron cosas que el pueblo quería y se obviaron por acuerdos políticos. Reitero, estamos... Y esta no va por un camino de un acuerdo político. Porque te voy a decir, aquella, aún con todos los errores, fue un acuerdo político entre al menos dos partidos. No, fue un acuerdo entre dos hombres. Bueno, pero que representaban a dos partidos. Pensando como los dueños de dos partidos. Y ahora, ¿quiénes están negociando? Los mismos del mismo barco, a nombre de todos. Eso es lo duro, que esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Tres cosas que definen a mi mamá. Bueno, su cariño. A mi mamá la define su fortaleza. Eh, la apoyadora que es. Que es cariñosa, amable. Un gran sentido del humor. Que me dice la cosa doscientas veces. Me pelea mucho, pero igual la quiero mucho. De ellas, siempre hay mucho que decir. Por eso mamá merece amor al triple. Regálale el triple de recargas, minutos o internet por doce meses, para que le digas todo lo que la quieres. Tu vida cambia con Orange. En el mismo corazón de la ciudad, pero distante del caos y el ruido, con el mayor confort y calidad, Torres Cristal. Calle Juan 23, en San Chenaco. Para mayor información, llame al 809-804-1737. 809-937-4185 y 809-592-3011. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas. El amor cambia la vida. All we need is love. All we need is love. All we need is love. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo. All we need is love. All we need is love. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Vive la experiencia de la nueva cocina dominicana, donde lo tradicional se ha convertido en verdaderas obras gourmet. Restaurante Travesías. Un ambiente elegante y acogedor en el mismo centro de la ciudad. Lincoln con Lope de Vega. Travesías. Alta cocina dominicana con sello de autor. Si eres amante del deporte y necesitas un espacio donde tu voz se manifieste, Filiberto Fernández, Natacha Peña, Carlos de los Santos y Pedro Ramírez te presentan cada tarde La Barra Brava, el concepto para los amantes del deporte. Fútbol, béisbol, baloncesto y todo lo concerniente al mundo deportivo lo encuentras en La Barra Brava. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por la nota 95.7. Conoce de todo. La información oportuna, el consejo preciso, la orientación adecuada para tus finanzas personales, la tienes ahora en Argentarium Radio. Con Alejandro Fernández W. De lunes a viernes a las 7 de la noche por la nota. Conoce de todo. Conoce de todo. Los sábados a partir de las 8 de la mañana, un equipo de veteranos periodistas hablan a la franca para que inicies el sábado con las principales informaciones. Entrevistas de sumo interés con informaciones de buena fuente. Nelson Marrero, Raisa Félix y Germán Marte. Ellos te hablan a la franca. De 8 a 10 de la mañana por la nota. Conoce de todo. Interesantes puntos de vista. Opiniones firmes y contundentes. Claudia Castaños. Jorge Mancebo. Tratan todo lo concerniente al ámbito jurídico legal. Magazine Jurídico. Cada sábado de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Magazine Jurídico. Por la nota 95.7. Conoce de todo. Dafne Guzmán. Te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con la nota. De 12 del mediodía a 2 de la tarde. Este y todos los sábados. Escúchalo por la nota 95.7. Conoce de todo. Celebras tu vida cuando eres productivo. Líderes comunitarios que logran resultados. Celebras tu vida cuando eres creativo. Es una propuesta en la que se unen músicos de todo el mundo. Celebras tu vida cuando eres emprendedor. Y eso es lo que me gusta. O sea, esta gente se levantó y construyó un resultado. Café 35, punto de encuentro de líderes comunitarios, trabajadores sociales y gente comprometida con el desarrollo del país. Únete a Yastavali todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en Café 35. Aquí celebramos la vida. Por la nota 95.7. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una treinta y dos minutos de la tarde En esto no tiene nombre Hay que hacer otro programa con lo que tenemos fuera del aire Con la más que produce En la 95.7 de la FM La nota conoce de todo En Coral 39, Canal 8 de Telecable De Tricón y también en Aster Así es Vamos a hablar de numerosos temas de la vida nacional Y a conversar con el reputado jurista y dirigente del legendario PRD El señor Manuel Esquea Guerrero Un invitado que nos distingue con su presencia esta tarde Bienvenido, qué placer tenerlo con nosotros Bienvenido, Manuel Muchas gracias a Midalgo, a Pinky, a Roberto, a los demás amigos de la cabina Bueno Aplausos para Manuel Esquea Guerrero Bienvenido, para que ustedes sepan Bienvenido, para que ustedes sepan Fuera del aire estábamos hablando de series De televisión y todo El doctor la ve todo y sabe todo Dice, no le cuentes esto que ya va por aquí Se la sabe de memoria House of Car ¿Es así la política, doctor? ¿Tipo esa serie? Hay aspectos en que la política dominicana ha sido peor que esa serie No me digas O sea, la realidad supera la ficción En el país, sí Parece que el productor esa Tuvo alguna referencia Sí, se orientó por aquí primero Cuénteme, ¿cómo ve el panorama? El panorama está políticamente muy interesante Se ve algo que parecía imposible En la política dominicana Que era la división del PLD Eso es inevitable, a mi modo de ver Ya eso no tiene marcha atrás Y claro, eso es el ciclo que se veía venir El PLD se fundó en el año 73 Y ahora en el 2015 Pues comienza su deterioro Por otro lado, también otro aspecto interesante De la política nacional es Que los partidos comienzan ya A tomar conciencia de la necesidad de la unión De la unidad Ya hay varios candidatos escogidos por diferentes partidos El último que se cogió fue a Binader Recientemente por el PRM Ya antes había sido electo Miguel Vargas Fidel Quique Antún Es posible que Amable también sea candidato Moreno también sea candidato Todo eso es bueno Ahora ellos tendrán que ponerse de acuerdo Para ver cuál va a ser el que va a encabezar la boleta Y que haya una sola boleta para enfrentar al PLD Sea quien vaya Que vaya Leonel Que vaya Danilo Eso también veremos Personalmente creo que lo de Danilo no es posible ¿Usted no cree que pase la reelección? No, no creo que pase Porque Jurídicamente El tiempo Como dijo César Pina En un momento dado Se ha agotado No es posible hacer Una ley Que declare la necesidad De la reforma Hacer la reforma Convocar el referéndum Y todo eso Yo creo que ¿Usted cree que haría falta un referéndum? Es imprescindible Imprescindible Pero hay otros abogados Que dicen que no Porque no se trata de algo ¿Cómo se llama? De un derecho fundamental De un derecho fundamental Sí, pero mira Los abogados Tenemos la característica De que donde hay dos abogados Hay tres opiniones Entonces eso no es un Diríamos un elemento Tomar en cuenta Porque siempre va a haber diferencia El abogado se caracteriza Porque vive del encuentro En un litigio Hay dos abogados de frente Entonces Siempre uno tiene una opinión Y el otro tiene otra Entonces el juez Es el que le toca decidir En la vida política dominicana Siempre se ha presentado Esa situación De que Hay dos opiniones Jurídicas o políticas Y luego entonces De una manera u otra Se ha dilucidado el asunto Y Una posición Se ha impuesto Sobre la otra En esta oportunidad De lo que se trata Es una reforma constitucional Y una reforma constitucional Necesariamente Tiene que hacerse De acuerdo al procedimiento Que establece la constitución Mira El problema es que Tenemos un mal de fondo La constitución del año 2010 Yo he dicho Y ratifico Y mantengo Que es una constitución Ilegítima Espúrea Fue una constitución Que hizo un organismo Que no tenía facultad Para hacerla Porque los legisladores De esa época Tenían facultad Para modificar la constitución No para hacer una nueva Entonces ellos hicieron Una nueva Y eso Produjo Una constitución Ilegítima Claro El problema es Que si comenzamos A A revertir el proceso Llegaríamos entonces Adán y Eva Y hay que partir de ahí Bueno es ilegítima Aparece la que hay Vamos a manejarnos Con esa Como uno echa Para atrás Todas esas Altas cortes Y todos esos procesos Que ha habido Entonces partiendo De ese hecho cumplido Como dicen algunos Hay que entonces Darle vigencia A lo que tenemos Y esa misma constitución Estableció Un procedimiento De referendo Para la ratificación Como dice el nombre El referendo De la reforma Constitucional Que se pueda producir Lo curioso de todo es Que algunas de las personas Que redactaron ese texto Hoy están Desdiciéndolo Es el problema dominicano Que aquí Estamos acostumbrados A la guitarra y el violín La gente dice una cosa El presidente Danilo Medina Anda por ahí Circulando En las redes Un video Donde dice No, reelección No, yo quiero cuatro años No más Ha habido mucha reelección Y ahora Él no lo ha dicho Todavía con sus palabras Pero todo evidencia De que él está en eso Entonces el pueblo Termina perdiendo La confianza En los políticos Y cada día La política Se deteriora más Porque sus actores Son gente No confiables No solamente Porque no cumplen Con sus palabras Sino que sus hechos También demuestran Que hay una especie De antinomia Entre lo que decían Y lo que hacen Entonces Finalmente Se impone El efecto político Bueno Si el gobierno Se empecina En hacer una reforma Y pasan la reforma Ahí A contrapelo En el congreso Y dicen que no va a haber Referéndum Y el gobierno Se queda Hace unas elecciones La única opción Sería tomar las armas Y ese es un proceso pasado Ya eso Ahí no hay salida Pero Pero Se produciría Lo que algunos llaman La ilegitimidad Del poder Un gobierno Puede resultar Ilegitimo Porque sea Tenga un origen Espurio Entonces Se convierte En un gobierno De facto Y cuando un gobierno Es de facto Muchas cosas suceden Aquí hubo una revolución En el año 1965 Porque hay un gobierno De facto La gente se olvida Y cree que el dominicano Bueno Yo oigo mucha gente decir Que el dominicano Es muy paciente Muy tolerante Bueno Para hasta un día Porque todo tiene Su Su nivel Todo tiene su punto ¿Verdad? De 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 fricción Entonces Ojalá que El PLD El gobierno No se empecine En perpetuar En el poder Al presidente Daniel Medina Contra viento Y marea Pero También otro detalle Muy importante Que a veces Pone uno a pensar Y hay quienes Se oponen a la reforma Si es para que Daniel lo siga Eso da la impresión Como que si es para Que todos sigamos No habrá No habrá oposición Y algunos dicen No que Esa es la gran negociación De que Se queda Daniel Y se quedan Todos los legisladores Yo tengo muy duda De que algunos Legisladores entren en eso Yo creo que hay Mucha gente seria Muchos no sirven Pero creo que Hay mucha gente seria ahí Y entonces ¿Cómo se le va a vender Al pueblo ahora? Eso de que Yo antes decía una cosa Y ahora porque Me quedo yo Digo otra Aquí tenemos un precedente En el año No, escúseme Doctor, escúseme Y yo creo que Ni Daniel lo puede garantizar Aún con todos los millones Que se quede Diga No, no Se va a quedar Julio Porque lo digo yo Pero espérase Eso va a una votación Claro Eso no lo decide Y el otro Que también quiere ir Y el otro Que también quiere ir Va a exigir las primarias Puede acudir a un tribunal electoral Para reclamarlo Sería muy tonto Aparte de poco serio Pero tonto El que caiga en el gancho Que diga Ah no Danilo Se comprometió conmigo Que me va a dejar aquí En esta curul Pero si eso no lo decide Danilo Eso es el pueblo Eso es el pueblo Sí, yo le decía Hay una forma indirecta De que lo decida Danilo Que es al final Meterle más capital Y más dinero Al candidato Que en esas primarias Decida apoyar Danilo Es una forma como indirecta Pero garantizar Que va a ser Ser el elegido Frente a los otros No lo puede garantizar Pero es que esa tampoco es garantía Porque aquí hemos tenido gobiernos Que han querido perpetuarse Desde el poder Con los recursos del poder Y tampoco Claro Claro, el efecto 78 Ese fue el caso Balaguer en el 78 Pues yo decía Que hay un precedente Que fue la famosa prórroga En el 29 Cuando Horacio Vázquez Se extendió su mandato 29, 28 No lo reconozco al 28 Y bueno Ahí quedaron Todos los legisladores Pero Se planteaba De una manera diferente Los senadores Habían sido electos Por cuatro Por seis años Los diputados Por cuatro Y Horacio por cuatro Horacio le dijo A los senadores Ustedes se quedan Vamos a dejar los diputados Llevarlo a seis Y a mí llévenme a seis Y ahí hubo una componente Y eso se quedó Pero eso generó después Para empatar Mira lo que terminó después Y mira después Lo que generó Entonces Yo no creo que haya Posibilidad hoy en día Ya el país Ha avanzado mucho Ya Hay mucha conciencia política Ya Ya los grupos Ya los grupos de presión Ya los medios De comunicación No son tan complacientes Como eran antes Además son muchos Sí Porque antes Podían meter un bolsillo Los periódicos Y las emisoras Y no había internet No había La red Ya hoy en día Es muy difícil Muy difícil Entonces El proceso Entiendo yo Es interesante Porque se abre Una posibilidad Para la oposición Un cambio El país quiere un cambio Danilo se ha vendido Como un cambio Es más El lema del cambio Era de Hipólito Y Danilo se lo robó Y ganó con eso Hipólito bajó la guardia Y bueno Ahí tenemos las consecuencias Pero el pueblo Sigue buscando el cambio Porque Danilo no ha sido un cambio Danilo ha sido un cambio De cara Pero no de método No de sistema Yo recuerdo que En alguna oportunidad Yo iba a la televisión Cuando se inició el programa De Danilo Y yo decía Antes de las elecciones Es que Danilo va a tener Que gobernar con el mismo equipo Porque como va Él a prescindir De la gente Que está en el comité político Del PLD Y tres años después Ahí están los hechos Y dije Advertí Y Danilo va para la elección A los 15 días lo dije Está grabado eso El hombre va para la elección ¿Y por qué? Bueno muy sencillo Porque un presidente Que toma posesión Y a la semana se va al campo Y caber campesinos Es campaña política Entonces lo meten Entonces claro Lo que pasa es que Hay muchas maneras De jugar a la política Está viendo a sus caras Hay cosas que se ven Y cosas que no se ven Decía Danilo Decía Von Bosch Y Danilo es un fiel discípulo De Von Bosch Tiene cosas que no le enseña Pero que existen Entonces Insisto Tenemos la gran oportunidad Eso va a depender De la oposición Hemos visto Los últimos días En las redes sociales El debate De si Ley orgánica O no es orgánica Explíquenos De qué se trata eso Explíquenle a la audiencia A los que no somos abogados ¿Por qué este debate? ¿Y si la ley es orgánica o no? Bueno El tema se presenta ahora Con ocasión de la ley Que declara la necesidad De reformar la constitución Ya se anticipa Y me sorprendió Grandemente esta mañana Que vi a la presidenta Del Senado decir Que esa ley Requiría una Una mayoría simple Y que la mayoría Calificada De dos terceras partes Venía en la otra etapa De la reforma constitucional Pues no Esa ley requiere Una mayoría calificada También ¿Qué quiere decir Una mayoría calificada? Una ley Una mayoría de dos terceras partes Porque esa es una ley orgánica Porque No recuerdo si Artículo 129 No son muy buenos los números Por eso estoy de derecho Hay un artículo Que habla de las leyes orgánicas Y dice cuáles son Y entre esas leyes Están las leyes Que se refieren A los procedimientos Constitucionales Y eso es un cambio De procedimientos constitucionales La presidenta del Senado No sabe eso O tiró una baraja De póker Lo que pasa es que A veces hay cosas Que uno está mirando Pero no quiere ver Entonces la presidenta Es de un partido político Y ella quiere jugar un poco A ser consecuente Con su partido Que el partido aprobó Una reunión Del comité político Que fuera la reelección Y ella me imagino Que no quiere disentir eso Pero Ella es un voto En el Senado Y hay un número Mayoritario de senadores Que ha dicho Que no va a pasar eso Entonces simplemente Mayoría simple Mayoría no simple No tienen la mayoría Y si pasa en el Senado Con mayoría calificada En la Cámara de Diputados Se va a caer Porque la oposición Ha dicho que no va a apoyar eso Y hay Hay De la vida Como dijo Sánchez Ramírez De aquel opositor Que vote por esa reforma En esa Por esa ley O en esa constituyente Porque entonces Estaría identificándose Con el gobierno Esa no oposición Entonces por eso La cosa Estamos en un punto De la definición política Que hay que definirse ya Como político ¿Cómo sería el bajadero Para que eso no prosperara? Metieron a Danilo En la pata de los caballos O él se metió O él Le dio a las tropas Para allá adelante Él se quedó atrás Pero algún bajadero Tienen que buscarle Después que han llegado A este nivel De convocar al pueblo Frente al Congreso De que es el pueblo Quien lo pide Que ahora no vaya Para Danilo También políticamente Puede ser una derrota ¿Qué bajadero Pudiera haber Político Y dentro del marco De la ley Que todos puedan salir Gananciosos de esto? Mira Para mí Porque yo no lo veo Le digo sinceramente No, para mí Llegaron a un punto De no retorno Exacto Ya el enfrentamiento Leónel Danilo Es inevitable Y uno de los dos Tendrá que imponerse El que se imponga Será el líder De ese partido Muy cuestionado En la población De cualquiera de los dos Pero ese partido Ya no tiene espacio Para dos Ese es el caso Del PRD Cuando Jacobo Salvador Cuando posteriormente Peña Jacobo Eso terminó mal Terminó mal Y fíjate que En el enfrentamiento En el 86 Entre Jacobo y Peña Que terminó Con un pacto De la unión Tardillo Perdimos las elecciones Perdimos Y yo no diría Que perdimos Es posible Que hubiéramos ganado O que hayamos ganado Las elecciones Pero la diferencia Entre el sector Peña Apoyado por Salvador Y Jacobo Fue tan grande Que Jacobo Fue y se entregó Antes de que la Junta Declarara ganadora Balaguer De ahí salió Van der Hoek Con una secretaria De Estado Hay un libro Que dice que Jacobo Balaguer le pagó Los cuatro años De su sueldo De presidente Y después cuando Balaguer se religió Y que le mandó Decir que me lo siga Pagando todavía Y Balaguer se lo siguió Pagando Eso está escrito En un libro Que escribió José Valle Entonces esas cosas Llegan un momento En que es inevitable Ya el enfrentamiento Hay dos liderazgos En juego A mi modo de ver Si Danilo Logra pasar La reelección Leónel es un cadáver Político Y si Leónel Logra impedir Logra impedir Que Danilo Se presente Aunque Danilo Apoya a otro Danilo es un cadáver Político Porque eso se va a definir Y eso lo saben los dos Además Lo saben los dos Y por eso los dos Se van a jugar a muerte ¿Usted cree que llegue A una división Como en el PRD En las etapas Que usted ha contado? Va a llegar Va a llegar ¿Usted cree que No hay salida? Yo me resistiría A eso No, no hay salida Pero mira Uno a veces Sobre todo el que no está En la política Ve eso como Algo extremo Oye Juan Bosch Se fue del PRD Del PRD Y llegó a irse Del PRD también Bueno Ahí la amenazaba Con irse Pero Juan Bosch Se fue del PRD Del partido que él fundó Y siguió Y siguió caminando Y se fue con 16 Y 25 años después Estaba en el poder Pues la gente De Leonel Podrán decir Bueno Si Danilo se impone Nosotros no vamos con Leonel Que fue presidente Tres veces Leonel es un hombre Que por solo hecho De ser presidente Tres veces Tiene un 15% De los votos En su bolsillo Oye Mucha gente no quiere saber Pero él tiene en su bolsillo Él 15% De los votos ¿Y a qué partido Se iría? Al reformista Bueno Aquí te crean Un partido A la noche A la mañana Bueno Mira Además Tiene dos mil firmas Dos millones Dos millones Amable se fue A la estructura Amable compró uno Hay partidos Que se venden En el promedio En el detalle Pegueron Mende compró uno Una vez Uno que era De Rogelio Delgado Bogán Bueno Y ya Leonel Había dicho Que él es Vinchista Para la grita Bueno Tiene la fuerza En el sobreprogresista Es verdad Está bien O sea que Leonel Se va con la fuerza Y saca un 15% De los votos Eso no tengo yo La menor duda Lo mismo que Danilo Solo también Saca otro tanto ¿Qué pasaría Con Luis Abinader? Para hablar De cosas quizás Un poquito Más realizables Sí Más Más tanquiles Más tanquiles Sí Evidentemente El PRM Es un partido Que tiene mucha fuerza Tiene yo diría Que una gran parte Mayoritaria De lo que era El PRD Se fue para el PRM Hice una convención Ahí Que debió de ser Más numerosa Sí Por las expectativas Que creo Pero no dejó De ser interesante Porque no hubo Conflicto El otro candidato Era Hipólito Hipólito Se dio Diríamos De buena gana Aceptó su derrota Y va a cooperar Entonces Ahora lo que se trata Es de que Luis Al igual que todos Los otros candidatos Se pongan de acuerdo Y digan Bueno Vamos a hacer lo siguiente El que tenga más apoyo De la población Va a ser el candidato Presidencial Y todo el mundo Se sume Miguel Vargas Eso no es una utopía Conociendo por ejemplo Lo que pasó Entre el PRD Y el PRM O las aspiraciones De una persona Como Guillermo Moreno No Yo no creo Que sea una utopía Porque Llegó un momento En que el pueblo Quiere ver Quienes son Sus verdaderos líderes Aquí hay una falsa idea De que el líder Es aquel Que es candidato O que es presidente De un partido No necesariamente Líder es aquel Que le demuestra al pueblo Que piense en el pueblo Antes que en él Ese es el líder Entonces Si hay quienes Empecinen En ser candidato A pesar De que eso Torpedearía La unidad Y eso facilitaría Que el gobierno Siguiera en el poder Oye el pueblo Va a tomar carta En eso Y ese individuo Se va a sepultar Llámese como se llame Porque Aquí hay gente Que En un momento Dado De la historia Perdieron el liderazgo Que tenían Y no lo vieron Recuperar En este momento Yo creo que Hay una gran oportunidad Para que se demuestre Un liderazgo Yo creo que Hay líderes Emergentes Ahora aquí Que No tienen que Sacrificar su liderazgo Para apoyar a otro Que en este momento Tengan mayores condiciones De Derrocar Al partido De gobierno Porque yo creo Que el problema No es ni siquiera Danilo ni Leonel El problema es el PLD Es esa maquinaria Es ese sistema Es ese método Miguel Vargas Ha dicho que La oposición Debería Nuclearse En torno Al PRD Y si yo fuera Miguel Vargas Dijera lo mismo Porque él es un candidato De ese partido Ahora Él tiene que ser Suficientemente inteligente Como tienen que ser Todos nosotros Para que en un momento dado Se produzca entonces Una especie De De Concierto Mayoritario En favor Del que esté ganando Que entiendo yo Yo entiendo que Debería de hacerse Un proceso gradual Entre el PRD Y el PRM Que son los partidos De más Diríamos Identidad Por sus orígenes Claro Y debería comenzar A pensarse En Fórmulas De Candidaturas Unitarias A nivel Local Alcaldía Alcaldía Regidoría Senaduría Diputación Por ejemplo Santo Domingo Distrito Nacional Yo Entiendo que si el PRD Lleva un candidato Senador Y el PRM Lleva otro Gana un PRDista Claro Pero si el PRD Y el PRM Llevan un solo candidato No hay quien le gane Oye Por grande que sea El PRD O por chiquito que sea Por grande que sea El PRM O por chiquito que sea Es que hay Un Efecto Persección Que la población Tiene De que el PRD Unido El PRD Unido Produce un efecto Geométrico Eso es Exponencial Como dicen algunos El PRD Y el PRM No son dos partidos Se unen Es la mayoría Del pueblo Dominicano Que se une Así como lo ve La gente Entonces No hay que los otros Partidos no tengan Su simpatía También Pero No hay ningún Partido Ni ningún Bloque de partidos Que pueda Equipararse Con lo que sería Una unidad PRD PRM Que se ha dicho Que es un sentimiento Nacional Es que tiene un impacto Eso tiene un impacto Fíjate Fíjense ustedes Que Juan Bosch Se fue en el 73 Del PRD Y En las elecciones Del 74 No fue a las elecciones Pero fue en el 78 Y sacó apenas 18 mil votos Juan Bosch Y después En el año 82 Sacó 120 mil Juan Bosch Y después En el 90 Saca 360 Juan Bosch Y es en el 94 Cuando Juan Bosch Saca 800 mil votos O sea ¿Por qué? Porque la gente Se identifica Como un partido Es muy difícil Que se desarraigue Por último No lo puedo dejar ir Sin preguntarle Sobre la salud Del poder judicial En la República Dominicana Sobre La justicia En el país Ha sido muy cuestionada Ha sido también Analizada Si le dan Todos los recursos A la justicia Todo lo que ocurre A nivel de fiscalía Juzgados de paz Etcétera Y a la hora De hacer Y ejercer La justicia Los fallos Cuestionados Los recursos Que se presentan Uno y otro Hoy mismo yo En mi Twitter Preguntaba Bueno y cuando Van a asignar La sala Y los jueces Que van a continuar El caso de Felipe Bautista Nadie más ha vuelto A hablar de eso Ni la sociedad civil Que se enarbola Y se le salen las venas Gritando Y la corrupción Pero y de donde sigue Es que ahora el pleito Es otro Pero es que tiene que Seguir siendo el mismo Si queremos acabar Con la corrupción No puede ser De coyuntura De que ahora bajó Ay mira La dijiste la palabrita Coyuntura Pero mira No hay duda De que hemos avanzado Institucionalmente Hemos avanzado Porque las instituciones Aunque a veces Algunos de los hombres Que la desempeñan No son todos Los idóneos Que deben ser Pero se quedan Las instituciones Entonces La justicia Si uno ve La justicia Que existía aquí En el año De 1978 Para poner Marcar un límite Es muy diferente En aquella época Los jueces Los nombraba El senado Y cada senador Nombraba jueces De su provincia Y cada senador Tenía un peaje Los jueces Tenían que fallar Como ese senador Ligera Si no lo quitaban Los fiscales Los ponía El poder ejecutivo Y aquí tuvimos Fiscales Coroneles de la marina Mayores de la aviación Tenientes De la policía Fiscales Entonces Eso era un desastre La cosa Ha evolucionado Lamentablemente A veces Las instituciones Están encabezadas O están conformadas Por personas Que no todos Son organismos Colegiados Muchas veces No todos son Diríamos Los representativos Que deberían ser Y hay cosas Como eso Que ustedes señalan El caso Desde que tienen Un matiz político A ese se le da Un tratamiento diferente Pero tú hablaste Del caso Félix Batista Por ejemplo El caso de Hipólito Tú también Con la querella Con 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 Winton El otro senador Winton Guerrero Pero entonces Se da el caso siguiente Ahora mismo Tenemos El enfrentamiento Del procurador Con la suprema Corte de Justicia O con una parte De la Corte de Justicia Porque el procurador Sometió A Félix Batista Un expediente Pero el procurador Antes Le sometieron Una querella Contra Leonel Y a ese estimado La gente se ha olvidado De eso ¿Eh? La gente se ha olvidado De eso Ese mismo procurador Que está persiguiendo A Félix Batista Con toda la razón Del mundo Es mi criterio Pero Igualmente Había argumentos Para que le diera Curso a aquella Querella Y no quiso Porque manejan La justicia Con el sentimiento Político Y eso Es lo lamentable La corrupción Siempre va a existir El delito Siempre va a existir Lo que es diferente Es si se le Sanciona Correcto Y el problema Aquí es que no hay Sanciones No hay sanciones Aquí se ha hablado Muchas veces De que se quiere Un sistema De consecuencias Bueno Aquí todo depende Donde tú estés ubicado Si tú eres del gobierno O si tú eres de la oposición Y eso le hace mucho daño Al poder judicial Pero insisto Hemos avanzado Y ojalá que esas cosas Se vayan corrigiendo En sus orígenes Fue muy cuestionable La conformación De los tribunales De la Santa Corte Todo obedeció A Leonel Fernández Todo el que está ahí Fue por la voluntad De Leonel Fernández Algunos fue por la voluntad De otros políticos Pero con acuerdo Con Leonel Fernández Claro Entonces Ese es el pecado original Si se quiere Pero yo creo Que así como el pecado original Hemos ido logrando Un poco zafarnos ¿Verdad? Porque vino a Jesucristo Y nos reivindicó Hemos bautizado Así yo creo que El poder judicial Se ha ido bautizando un poco Y ha ido mejorando Eso no hay duda Esperemos que se confiere Muchos se han legitimado Otros siguen todavía Siendo cuestionados Déjelo ahí Gracias Un privilegio Tenerlo acá Doctor Emanuel Esquea Guerrero Importante Abogado Y también Político De nuestro país En este magazine Informativo Que si tiene nombre Enseguida volvemos Esto no tiene nombre Este es un país Que tiene un compromiso Con su gente Compromiso con el futuro Y compromiso Con el presente Con la vida Y con el bienestar Compromiso con los sueños Y con la esperanza Con la honradez Y con el trabajo Con la solidaridad Y con la paz Respetar cada uno De esos compromisos Es lo que hemos hecho Desde el primer día Y vamos a continuar Cumpliendo lo que prometemos A cada uno De los dominicanos Para hacer Lo que nunca se hizo Gobierno de la República Dominicana Haciendo lo que nunca se ha hecho Tres cosas que yo le diría a mi mamá Que me encanta tenerla cerca Que la quiero Que gracias por todo el apoyo Que me cocina mi comida favorita Que es mi ejemplo a seguir Que su cabello es muy bonito Y que nunca Nunca cambie De ellas Siempre hay mucho que decir Por eso mamá merece amor al triple Regálale el triple de recargas Minutos o internet por 12 meses Para que le digas Todo lo que la quieres Tu vida cambia con Orange Nuestro país Produce más del 85% De lo que consume Ahora La misión es Superarnos para exportar El Ministerio de Agricultura Impulsa la transformación De la agropecuaria nacional Con moderna tecnología De producción Que garantiza La sanidad vegetal La sanidad animal Las buenas prácticas De calidad Inocuidad Y mayor competitividad Productor agropecuario Con el compromiso Y la responsabilidad De todos Avanzamos Hacia el crecimiento Y la exportación Ministerio de Agricultura Transformando La agropecuaria nacional Si son tan amables De seguirme Damas y caballeros Continuaremos con el recorrido Aquí tenemos otra hermosa pieza Que destaca por su proeza técnica Y su estilizado diseño Sus curvas desbordan Movimiento y fluidez Apreciamos un preciso empleo De los materiales Metales Madera preciosa Y piel genuina Se conjugan En una auténtica Maravilla moderna Eh... Disculpen Permiso Hyundai Más que un vehículo Una obra de arte Esto no tiene nombre Bosch lamentablemente No conocía la globalización Como la conocemos ahora Pero el error No es de Bosch No es de Bosch El error El error Es que los que Bebieron de su sabia Y que estaban llamados Continuar la labor de Bosch Y que si iban a conocer La globalización Y a vivir de ella No lo pusieran en contexto Y trabajaran en función de eso Y acabar con Juan Bosch El pensamiento y todo Tú no escuchaste lo que José dijo Excluyendo a Leonel No, lo que le digo ahora ¿Qué dijo ahora? Que Leonel Fernández Pero no contesté Leonel Fernández Ha sido el mayor discípulo de Bosch Al momento lo que pasa Es que Leonel Fernández Ha logrado cambiar Este discurso A una realidad actual Vamos a seguir El programa paralelo Vámonos a una pausa comercial Refresca agua Traiga agua Esto no tiene nombre En Parval Puesto de Bolsa Tu capital Más nuestra experiencia Es igual A mayores ganancias Por eso Somos el primer puesto de bolsa Autorizado en el país Invierte con los primeros Invierte a través de Parval Puesto de Bolsa Porque la experiencia Nos improvisa Visítanos en parval.com.do Y comienza hoy A construir tu futuro Nuestro país Produce más del 85% De lo que consume Ahora La misión es Superarnos para exportar El Ministerio de Agricultura Impulsa la transformación De la agropecuaria nacional Con moderna tecnología De producción Que garantiza La sanidad vegetal La sanidad animal Las buenas prácticas de calidad Inocuidad Y mayor competitividad Productor agropecuario Con el compromiso Y la responsabilidad De todos Avanzamos Hacia el crecimiento Y la exportación Ministerio de Agricultura Transformando La agropecuaria nacional Aprovechen las super ofertas Que tiene Emily Tours Para este feriado de mayo En los hoteles nacionales También ofrecemos Los servicios De traslados privados A todas partes del país Disfruta De llegar descansado Cómodo Y puntual Emily Tours 37 años Poniendo a volar Tus sueños Síguelos en las redes Arroba Emily Tours O llámalos a Santo Domingo Al 809-566-4545 Y en Santiago Al 809-724-97-00 Porque en el 2015 Hay que viajar Con Emily Tours Este es un país Que tiene un compromiso Con su gente Compromiso Con el futuro Y compromiso Con el presente Con la vida Y con el bienestar Compromiso Con los sueños Y con la esperanza Con la honradez Y con el trabajo Con la solidaridad Y con la paz Respetar cada uno De esos compromisos Es lo que hemos hecho Desde el primer día Y vamos a continuar Cumpliendo lo que prometemos A cada uno De los dominicanos Para hacer Lo que nunca se hizo Gobierno de la República Dominicana Haciendo lo que nunca se ha hecho A las 3 Cada tarde Merian Fernández Y sus invitados Comparten contigo Experiencias Emociones Y conocimientos All we need is love Porque El dinero Cambia las cosas El amor Cambia la vida All we need is love All we need is love All we need is love De lunes a viernes De 3 a 4 de la tarde All we need is love Porque el amor Sigue siendo La oferta Más irresistible Por la nota 95.7 Conoce de todo Si eres amante Del deporte Y necesitas un espacio Donde tu voz Se manifieste Filiberto Fernández Natacha Peña Carlos de los Santos Y Pedro Ramírez Te presentan Cada tarde La Barra Brava El concepto Para los amantes Del deporte Fútbol Béisbol Baloncesto Y todo lo concerniente Al mundo deportivo Lo encuentras En La Barra Brava De lunes a viernes A las 4 de la tarde Por la nota 95.7 Conoce de todo La información oportuna El consejo preciso La orientación adecuada Para tus finanzas personales La tienes ahora En Argentarium Radio Con Alejandro Fernández W De lunes a viernes A las 7 de la noche Por la nota Conoce de todo Para entender mejor Las noticias del día Que termina Y adelantarte A las opiniones Del día que viene Dos reconocidos Profesionales De la comunicación Patricia Mora Y Víctor Bautista Te acompañan Antes que te acuestes A las 9 de la noche De lunes a jueves Por la nota 95.7 Conoce de todo Los sábados A partir de las 8 de la mañana Un equipo de veteranos periodistas Hablan a la franca Para que inicies el sábado Con las principales informaciones Entrevistas de sumo interés Con informaciones de buena fuente Nelson Marrero Raisa Félix Y Germán Marte Ellos te hablan A la franca De 8 a 10 de la mañana Por la nota Conoce de todo Interesantes puntos de vista Opiniones firmes Y contundentes Claudia Castaños Jorge Mancebo Tratan todo lo concerniente Al ámbito jurídico legal Magazine Jurídico Cada sábado De 10 de la mañana A 12 del mediodía Magazine Jurídico Por la nota 95.7 Conoce de todo Amigos, amigos Se habla de muchas cosas De calor Hay que tomar mucho líquido De un polvo Que viene del Sahara Hay gente que lo vio Desde anoche Otros lo pretenden ver Hoy en la mañana Bueno, usted Otros en la tarde Lo que sí Lo que sí Usted no se lo puede perder Usted no se lo puede perder Ahora, lo que sí Tiene una solución Para todo Para los polvos del Sahara Para el calor del Sahara Para el calor del Sahara El calor caribeño Y todo Es un buen aire acondicionado Como debe de ser Como corresponde Como debe de ser Y aquí adivino De dónde De dónde De Refripartes De Refripartes Y Frío Master Un sistema de aire acondicionados Inverter TGM Ultra Premier Certificados Por los laboratorios ARI Así que vale la pena Invertir ahora Porque puedes ahorrar Muchísimo más Con estos aires acondicionados TGM Dos años De garantía Son distribuidos Por Refripartes Y Frío Master Los únicos Con todo en aires acondicionados Y refrigeración 15 tiendas En todo el país Llame al 809-513-9 809-8484 Ahí están los teléfonos En pantalla 809-513-9 8484 Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre En el mercado de valores Puedes obtener un mayor rendimiento En tus inversiones Hazlo de la mano de Parval Puesto de Bolsa Con servicios que se adaptan A tus necesidades Por eso Somos el primer puesto de bolsa Autorizado en el país Invierte con los primeros Invierte a través de Parval Puesto de Bolsa Porque la experiencia No se improvisa Visítanos en Parval.com.do Y logra tus metas financieras Este es un país Que tiene un compromiso Con su gente Compromiso con el futuro Y compromiso Con el presente Con la vida Y con el bienestar Compromiso con los sueños Y con la esperanza Con la honradez Y con el trabajo Con la solidaridad Y con la paz Respetar cada uno De esos compromisos Es lo que hemos hecho Desde el primer día Y vamos a continuar Cumpliendo lo que prometemos A cada uno De los dominicanos Para hacer Lo que nunca se hizo Gobierno de la República Dominicana Haciendo lo que nunca Se ha hecho Mi mamá me ama Yo amo a mi mamá Yo amo a mi mamá Yo amo a mi mamá Mamá merece amor al triple Por eso en Orange Le damos el triple de minutos De su plan prepago O pospago O el triple de la velocidad De su plan de internet Por 12 meses Tu vida cambia con Orange Educación para tu salud financiera De la Superintendencia de Bancos Presente en este encuentro Crédito con prestamistas Contra préstamos Con entidades reguladas Sara, mira ¿Qué tal si tomamos un préstamo Para pagar todas las deudas Que tenemos? Es mejor consolidarlas En un solo pago mensual Y así aprovechamos Una mejor tasa de interés Sí Yo estaba pensando lo mismo Me comentaron de un prestamista Pero no sé ¿Lo llamabas? No dejen camino real por vereda Al tomar créditos con prestamistas Ustedes se atan a pagar intereses Muy, muy altos Y además No construyen su historial de crédito Tomando un crédito Con entidades financieras reguladas Como los bancos Y asociaciones de ahorros y préstamos No solo logran consolidar Todas esas deudas En un solo pago Sino que también aprovechan Mejores tasos de interés El crédito puede servirte Para una vida mejor Aprende a manejarlo En educaciónfinanciera.es Educación para tu salud financiera De la superintendencia de bancos Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Son las 2, 13 minutos de la tarde En esto no tiene nombre Pues el revuelo que se ha armado Los últimos días Otro Con el Alfa El Alfa Cantante del género urbano Ah, porque hay un cantante Del género urbano El Alfa Sí, el Alfa Mi versión de los hechos Es que el Alfa Estaba viviendo fuera del país Hacía ya varios años Y que justamente Hace varios años Que no venía a su país Porque estaba en Estados Unidos Esperando Y haciendo su papeleo Para ser residente norteamericano El Alfa El Alfa finalmente pudo venir a su país Llegó hace unos días Y salió con sus amigos A dar una vuelta Se paró en la plaza de la bandera Un sitio perfecto para dar una vuelta Pues sí, sí Bueno, se paró Y empezó a gritar impropérios Ante una cámara de video O de celular A los padres de la patria Y a la bandera El video se subió Amigos cercanos al Alfa Me dicen No fue de maldad Él estaba emocionado Porque estaba en su país Después de tantos años Sin poder venir El video se hizo viral Se subió Espera, espera, espera ¿Cuál fue la excusa de los amigos? Que Él estaba emocionado Estaba emocionado Porque hacía muchos años Que no venía A su país Ah, que hace mucho tiempo Que tú no ves a tu mamá Y le gritas de todo a tu mamá Cuando tú la ves Cuando tú la ves, ¿no? No, está bien Es para entender Nada más Más o menos Que está bien la justificación Exacto Entonces El video se hizo viral Llegó a manos de las autoridades Y el resultado es que El Alfa tiene hoy una sanción Que me parece muy correcta Él tiene que ir Por una X cantidad de días A limpiar la plaza de la bandera 15 días Dos horas Durante 15 días Dos horas Pero está bien Trabajo comunitario A limpiar la plaza de la bandera Y entonar el himno Si usted le ensució con sus palabras Vaya a limpiarla De entrada en dos horas No da tiempo A limpiar la plaza de la bandera Él solo Bueno, bueno ¿Tú crees que no? ¿Qué? La plaza de la bandera A barrerla, Pinky No hombre ¿Qué pasa? No, no, no Y si con una manguera Más rápido No, no Es allí La barrerla Pero ¿te parece más la sanción? Me parece O sea, tú Porque lo otro era Ir a la cárcel Merecía la cárcel Por lo que hizo No, no Yo creo que la cárcel no Era un extremo Era como un extremo Digo, si la ley O lo que lo pone Si la ley pone eso Es lo que diga la ley Ahora Me parece Hombre, que va a ser medio cirquito Que él vaya a limpiar la plaza de la bandera Se le va a juntar allí gente que lo va a ayudar Que se va a convertir en una herramienta de promoción Que lo que puede generar es un efecto inverso Convertirse eso en un chiste Convertirse No sé No veo mal que tenga la sanción No veo mal En otro país cualquiera Le ponen a barrer a la gente Y a limpiar una calle Y está muy bien Pero aquí con lo folclórico que somos Verás tú que el primer día que vaya Van a ir 20 seguidores Van a cantar Van a no ser tal A lo mejor otra sanción Relacionada con Con el tema Y los medios internacionales Y quizá es La manera de Catapultear La 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 Vida artística Pudiera ser también Yo Creo que había Yo no creo que le correspondía Cárcel al alfa Por lo que hizo Creo que quizás Como una medida Ejemplarizante Educativa Sobre todo Para él Y para sus seguidores Siempre he dicho eso Yo Sí porque es la influencia Que tiene un artista De estas características En la gente que lo sigue En la gente que lo sigue En la gente que lo escucha Etcétera Yo por ejemplo Hubiese sugerido Hubiese propuesto Que en vez de ir A la bandera Él fuera A un grupo De escuelas A izar la bandera Por la mañana En el matutino Con los muchachos Ok Y explicar Y explicarle su error Mire yo estoy aquí Haciendo esto Porque yo cometí Este error Yo Me extralimité Mis emociones Tenía tres tragos En la cabeza No sé qué Hice esto Y eso no se debe ¿Por qué? Porque Juan Pablo Duarte Es Can 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 Sánchez Dan 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 Me Y explicar Que él mismo Tome conciencia De quiénes son Los padres Y se lo explique A los muchachos En la escuela Eso es una medida Yo creo que educativa Para él Y para El servicio social Para devolverle A la sociedad Por El pecado Cometido Por el delito Cometido De haberle faltado Al honor De los héroes De la patria Pero bueno Esa es mi opinión Ya tú diste la tuya Mira Alba También vamos a ver Qué dice la gente Suficiente la sanción Para el Alfa 15 días Dos horas Cada día Limpiando la bandera La plaza de la bandera Y cantando el himno Usted quería algo más Contra el Alfa Es suficiente Eso Será educativo Se convertirá En circo ¿Cómo fue el proceso De la sentencia? No porque Él Fue llamado Por el ministerio público Eso se cumple Inmediato Es un juez No ya 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 Es una sanción Disciplinaria No implica Creo que otra cosa Pero vamos a ver Qué opina la gente 809 541 0957 Y 1809200 0957 Desde cualquier punto Todo el país Sin cargos El Alfa Sancionado A cantar Dos horas A limpiar Durante dos horas Durante 15 días La plaza de la bandera Y cantar Cada día Las notas Del himno nacional Suficiente Suficiente Usted va Ponemos la móvil Y todo allá Llámenos a esto No tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Entra en contacto con nuestros estudios 809 541 0957 Y desde el interior sin cargos 1809200 0957 Queremos escucharte ahora La nota Conoce de todo Cuando quieras entrar en contacto con nuestros estudios Marca el 809 541 0957 Y desde el interior sin cargos 1809200 0957 Esta es la nota Conoce de todo Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Ven, ven, ven Ven pa' que te come este jalao Ven, ven, ven pa' que te come este jalao Ven, ven, ven pa' que te come este jalao Chanseamos mujeres Le damos punto a los lados Ven, ven, ven pa' que te come este jalao Ven pa' que te come este jalao Le tocará Le tocará Al Alfa Ahora comerse ese jalao ¿Usted qué opina? Buenas tardes Buenas Buenas tardes Bienvenido a la radio Sí Mi opinión es que Yo de ahora en adelante También voy a hacer lo mismo Para ser famoso Y así sería yo Voy a ver famoso ¿Es verdad? Aló Buenas tardes Sí, buenas Roberto Fausto Araú La voz de Santo Domingo Montecabaja Cuente usted Dígame del Alfa No Este trabajo que usted dice Es muy importante De él y a la escuela A O sea Aizar la bandera Pero yo tengo otra Propuesta Respetando la de ustedes Ajá, ¿cuál? Yo tengo una propuesta De que El O sea Lo encargado De hacer de que Se respeten Los padres de la patria Y la bandera Agarralo y meterlo 15 días De yuca En la plaza de la bandera Con los cadetes Que están ahí Oígame 15 días Un 12 a 6 6 a 12 Para que Te dé un ejemplo De que hay que respetar Los padres de la patria Y la bandera Dominicana 15 días De plantón De yuca Mire, jamás En la vida Inventa Pasar por donde Hay una bandera Para darle respeto A los padres de la patria Déjelo ahí Aló, buenas tardes Aló, buenas tardes No está mal Eso Aló, buenas Sí Cuente usted Buenas Buenas Y por qué Y por qué No A Feli Bautita Bueno, no entendí Porque estamos hablando Del alfa Feli canta Reggaetón Que yo sepa Que no Aló, buenas tardes Roberto Pinky Miralba ¿Cómo está? Hey Eduardo ¿Cómo está todo? Dios te bendiga Mi hijo querido Amén Amén Oye Roberto Es que esto es desproporcionado Mira, no seré yo Quien defienda al alfa Porque fue un asunto De una estupidez Pero yo vi el video Y realmente La interpretación Que yo le di Fue que él Se exaltó Y no le dijo A los padres de la patria La palabra que él utilizó Sino fue como un Es más Pareció incluso que fue Hasta el que estaba grabando Pero ya es una cosa De apreciación Ahora, a mí Lo que me sorprende Es lo sensible que somos Y lo patriotas que somos Con una persona Que cometió una estupidez Sin embargo Aquellos que Se llevan el futuro Y la esperanza De una nación En los bolsillos No lo ponemos a hacer Esos actos de patriotismo Con el que estamos castigando Mira, Eduardo Yo estoy Eduardo Yo estoy de acuerdo contigo Pero lo cortés No quita lo valido No, no, claro que no El hecho de que no pase El hecho de que no pase Con unos Mira No es justificación Para decir Bueno, como no pasa con estos Con estos tampoco No La falta sea chiquita O la falta sea Muy grande Tiene que tener unas consecuencias Por eso te dije Que no seré yo quien lo disculpe O sea El alfa Cometió una estupidez Y todo aquel Que cometa una estupidez De esa manera Tiene que darsele un castigo Ejemplarizador Y creo que el castigo está bien Porque tienen que fomentarse Ciertas cosas Ahora Me duele Que en este país A unas cosas sí Y a otras no Recuerdo siempre Como dice mi papá En este país Todos somos iguales Lo que pasa es que Unos son más iguales Que otros Déjelo ahí Aló Buenas tardes Más bien que un loco Cuente usted Ya Aló Buenas tardes Oye por donde va A ti te gusta ¿Estás de acuerdo Con que den oportunidad A la gente No Yo creo En este tipo de casos No 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 La gente tiene que cumplir Como los choferes De boca chica Ay perdonen No Ay perdonen Que están más arrepentidos Tienen que Sumarse Denos otra oportunidad Al imperio de la ley Aló Buenas tardes Sí Buenas tardes ¿Cómo está todo? Cabada Pinky Miralba Bien Son de este lado Cuente usted Yo creo que sí La medida no Fue la correcta Debió ser la que usted dice Pero yo voy mucho más lejos Debió imponerse Una garantía económica Que eso sí le duele a ellos Cuando pierden Uno que dos milloncitos Así Es cuanto Gracias Aló Buenas tardes Sí Buenas Sí Este Señores Las leyes son Para todos O para algunos Para todos Ok Alvarito en vivo Le ha dicho Homosexual a Duarte Y nadie lo toca Lo dice a cada rato Porque hay que infeliz Que estoy de acuerdo Que lo sancionen Con lo que haya que sancionar Pero no hay solo Pero no hay solo A todos Ya Gracias Muy amable Por su llamada Aló Buenas tardes Buenas Yo voy con lo que dice Un colega oyente Antes que yo La manera La manera que más le puede doler a este artista Que yo no sabía Que existía hasta este escándalo Es que le pongan a reponer Toda la bandera De toda la escuela En el territorio nacional Que estén dañadas O que ya estén descoloridas Y que él vaya Y la hice con Los estudiantes Y canta el himno Y diga que está arrepentido De haber hecho eso Me gustó esa Repítela O sea Él tiene que reponer En todas las escuelas Del territorio nacional Reponer la bandera Que esté dañada O descolorida Y cuando vaya a reponerla La hice Canta el himno Con los estudiantes Y pide perdón Y dice que está arrepentido Ya Me gustó eso Me gustó eso Va en consonancia Con la mía Reconóceme algo Pinky Sí, sí, sí Pero ahí tiene Ahí tiene Es así La vida El único que me defiende Yo y lo reconozco Pero me gustó La parte pecuniaria Del pecunio O sea que le duela Un poquito en el bolsillo En el bolsillo Que compre la bandera Y la sustituya Y la hice Exacto Se le podrían decir Bueno pues son 100 banderas No pero ya tú lo que quieres Que le compre merienda A todos los niños En la escuela Cuando vaya y se la dé también No porque ahí se va a armar Un conflicto de intereses Con los del desayuno Escolares Ay, aló Buenas tardes Buenas el alfa Ahora 15 días En la plaza de la bandera Dos horas limpiando Ahora promoción si es Porque yo tampoco sabía Que existiera el alfa Yo no sabía Ni el omega Bueno omega si Aló Buenas tardes El omega cuando se están olvidando Del alma un lío Y vuelve un tiro Que se va y se lo pega Aló Buenas Buenas tardes Roberto ¿Qué tal? Más bien que un loco Cuente usted ¿Qué le parece? Y también a Pinky Muy buenas Y el resto del equipo Bueno Yo no sabía tampoco Quién era este tipo Bienvenido al club Más sólida Simplemente cuando no hay Recurren al escándalo Igual como nuestro Comediante malo Cuando se le acaba el chiste Recurren a la mala palabra Así llaman la atención Yo veo por lo menos Que ya estamos avanzando En este país Porque de primera intención Lo que yo dije No me sé Lo que hay que darle Una pera con ninguno Subirlo ahí Ahí mismo en esa plaza Ahí mismo Había que agarrarle Y darle su pera Y ya salimos de eso Pero veo que estamos evolucionando Y eso me alegra De que a las personas Que cometan ese tipo de falta No hacen nada Enviándolo a la cárcel Déjeme preguntarle algo ¿Usted ve lejano El tiempo en que un reguetonero De estos Por ejemplo Decida candidatearse a diputado? Pero ya los hay Nosotros tenemos reguetoneros Políticos reguetoneros Que ya están aquí Y imagínense Tenemos versiones reguetoneras Versiones de Omega En vez de ministro Tenemos Omega ministro Decían Omega ministro No, nosotros somos Omega ministro Omega ministro Omega ministro Sí La romperita buena del amigo Fino Fino Gracias Tres últimas llamadas Buenas tardes Sí, buenas La nota La nota Sí, buenas Sí La nota Sí, buenas Sí, cuenten ustedes Mire caballero Yo voy a explicar una cosa Viene Yo entiendo caballero Que en este país Lo que hay una parcialización Ya Yo no soy seguidor Del Alfa Ni de los reguetoneros Soy una persona joven Pero Todos los problemas Y la real problemática social Que se vive en este país Se está descargando Con un estúpido Que quizás no se desayuno Este día Aló Buenas tardes Está bien Es que habrá mucha gente Que diga Concholes Pero hay tantas cosas importantes A las que ponerle castigo Que ahora resulta que la cogieron Con el pobre Pero es lo que yo digo Es que las cosas grandes Y las chiquitas También hay que atenderlas A veces es una lástima Que haya tantas injusticias Y nos preocupemos a veces De estas cosas chiquitas Pero también hay que atenderlas Claro Aló Buenas tardes Buenas Sí, cuente usted Yo comparto la idea Del señor Que llamó hace un momento Deberían poner Al Alfa Con los dos cintinelas Que están En En la plaza de la bandera Como 15 días Como Por el comportamiento Que se tuvo Este 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 Bueno Última llamada Buenas tardes Sí, buenas Sí, buenas Yo le bendiga Cabada Cabada Yo estoy llamando Eso está bien Que se le ponga Pero yo estoy llamando Por otro caso Mire Cabada El día pasado Yo pasé Por el 27 de febrero Con Máximo En el elevado Y a un indigente En el medio Que por poco Se lo llevan Y eso Hay que hacerle caso A eso El indigente En el medio De la vía Cuando lo le mata A uno Un agente Entonces es un problema Para uno Y para el indigente También Entonces tiene que haber Hacer un llamado A las autoridades públicas A ver quién le hace caso Yo llamé al 9-1 Y me dijeron No, llama a la policía Pero que la policía No me pone caso Por eso Mira a ver quién Quién le pone caso A eso Porque eso es un problema Para los que andan Manejando Sin buscar ese problema Y cuando mira Se busca un problema Con un indigente Eso es un problema Eso es igual Y lo hace Y lo hace porque no sabe Que está mal Y el otro Te brinca también Y también le puedes dar Igual que al otro Pero ya vimos lo que pasó Trataron de ponerle medidas Y se quedó la cosa igualita Bueno, pues El alfa Lo veremos entonces Limpiando y cantando En En la plaza de la bandera ¿Desde cuándo? No, no sé Vamos a dar la cartelera Hay que ver A partir de qué día Y a qué hora Puede ser a las 5 de la tarde Cayendo el sol Si se lo va Más cómodo Claro Nadie sabe Son cosas que no tienen nombre Enseguida volvemos Con Esto no tiene nombre Hoy hecho es una experiencia única Es una gran familia Se encuentra uno siempre Con la gente que uno quiere aquí Y siempre que tienen Una clase nueva Un invento nuevo Uno se siente bien Yo lo agosto muchísimo Para mí es chulis No solamente tú vení Dale a la pez El gimnasio es una forma de vida Un estilo de vida Totalmente diferente Yo busco salud Yo busco estar feliz Yo busco sentirme bien Venga para acá Los invito Conoce más aspiraciones En nuestra página web Clubbodyshop.com Toma el control En tu consumo de electricidad Y del calor De este verano Sistema de aires Acondicionados Inverter TGM Ultra Premier Con la más alta eficiencia En el mercado Certificado por los laboratorios ARRI Invierte Y ahorra En aires acondicionados TGM Dos años de garantía Distribuye Refripartes Y frío máster Los únicos Con todo En aires acondicionados Y refrigeración 15 tiendas En todo el país Para mayor información Llame al 809-539-8484 La información oportuna El consejo preciso La orientación adecuada Para tus finanzas personales La tienes ahora en Argentarium Radio Con Alejandro Fernández W De lunes a viernes A las 7 de la noche Por una nota Conoce de todo Mi mamá me ama Yo amo a mi mamá Yo amo a mi mamá Yo amo a mi mamá Mamá merece amor al triple Por eso en Orange Le damos el triple de minutos De su plan prepago O pospago O el triple de la velocidad De su plan de internet Por 12 meses Tu vida cambia con Orange Te has preguntado ¿Qué harías Si tuvieras combustible Gratis de por vida? O De desayuno Queso y galletica En la cumbre De almuerzo Lambí guisado En agua Y de cena Un pescado con coco En samaná Ahora por cada mil pesos De combustibles Shell Que consumas Participas para ser Uno de los 15 ganadores De combustibles gratis Por un año Y un gran premio final De combustibles Shell Gratis de por vida Uma bien el seibo Par de mangos en baní Más detalles Marcas Shell Usadas bajo licencia Toma el control En tu consumo De electricidad Y del calor De este verano Sistema de aires Acondicionados Inverter TGM Ultra Premier Con la más alta eficiencia En el mercado Certificado por los laboratorios ARRI Invierte Y ahorra En aires acondicionados TGM Dos años de garantía Distribuye Refri Partes Y Frio Master Los únicos Con todo En aires acondicionados Y refrigeración 15 tiendas En todo el país Para mayor información Llame al 809-539-8484 Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta cabina Esta cabina ha estado hoy Con gente como que muy chula ¿Eh? Esta cabina hoy Ha tenido gente muy chula Sí, sí, sí Bien, bien, bien Y para seguir esa buena costumbre Que nunca Hemos arrancado bien la semana Nunca se puede perder Vamos a recibir a Sócrates McKinney para hablarnos de Dominicana Bridal Week ¿De qué? Dile por favor Tú sabes que Es el ¿De qué? Este dios mal es difícil Dominicana Bridal Week Dominicana Bridal Week Bien Usted diría Dominicana Bridal Week Sí Como nosotros Estamos tan cercanos De los Estados Unidos De América Decimos Bridal Week Bridal Week ¿En qué consiste Bridal Week? ¡Ja, ja, ja! Por suerte que ya tú No tienes que buscar nada ahí Ah, bueno, sí Tú me dijiste que sí Bueno El Dominicana Bridal Week Es una feria Donde los suplidores Que tienen que ver Con la celebración De la boda Y la instalación Del nuevo hogar Pues se dancita Bajo un mismo techo Para que usted no coja lucha En esta capital Tan cómoda para caminar Para conducir Sobre todo Usted no Gasta gasolina No pierde tiempo Usted se va Ese fin de semana Del 15 al 17 de mayo Lo que el embajador Y usted va a ver A todo el mundo Contrata Y ya nada más Tiene que casarse Pero cuando tú hablas De que va a ver A todo el mundo Allí está Desde contratar Para la luna de miel Hasta Los manteles Los esto Quien te hace el bizcocho Quien te hace las invitaciones No vamos a estar Hasta un chinchín más allá Hasta un chinchín más allá Más allá, sí Lo único que tiene que llevar Es la novia o el novio O los dos En caso de que usted Sea plural Incluyente Tú ves Que se usa mucho En este país Por cierto No, pero No, no Pero no van allí Ah, no Sí van Van Oye Ahí va de todo Bueno, en fin Que usted encuentra Va a haber que montar La unidad móvil Tú puedes transmitir en vivo Desde allá Hay noticias Yo te ayudo ¿Te gusta eso? Ayudar Me gusta mucho Sí, sí Sí No, usted encuentra de todo Y sobre todo Encuentra Lo que usted necesita Para ese nuevo hogar Que usted está instalando O sea, financiamiento inmobiliario Financiamiento para comprar Sus electrodomésticos O sea, todo lo que tiene que ver Con esta nueva vida Que se está formando A partir de esa boda Ya Algo más Por ejemplo La invitación es Para que la gente vaya Para los expositores Ya está todo cubierto Ya está todo cubierto Gracias a Dios Ya la feria está sold out Hace un par de semanas Ahora solamente estamos esperando Las parejas No necesariamente De Santo Domingo Sino todas las parejas Del territorio nacional Porque los expositores De Dominicana Bridal Week Están en la mejor disposición De trasladarse Con sus servicios A cualquier punto De la geografía nacional Excelente O sea, que si usted se va a casar En Monte Cristi Y usted contrata Su decorador Y su fotógrafo Allá a Monte Cristi Vamos y le hacemos su boda Qué bien Le voy a decir Yo en una ocasión Tuve la oportunidad De De ir al Bridal Week De verlo ¿Tú a qué? Espérate un momentito Él fue No puedes Y cotizó De todo Cotizó De todo No Va a aparecer el video Mentira Cuando yo vi ese camaján Que entró por esa puerta Digo, espérate Digo, yo he seguido A varias personas Porque una vez Sigui a Anikauli también Que entró Digo, espérate A dónde va Anikauli No, pero era conocer No, yo fui ¿No fuiste a pasear? No, Socrates lo sabe No, yo tengo una prima muy querida Que ella hace Él fue una prima No se salió debajo de la patana Yo pensé que él iba a cotizar Una prima Óyeme, yo Ella hace unos ramos Para novias y todo Pero lo hace con prendedores Sí, son arreglos de novia Hechos en joyería Ajá O sea, una auténtica belleza Por ejemplo Ella te lo hace El malo es cuando tiran el ramo De un color No, ese no se tira Bueno Ese no se tira Porque Se queda de recuerdo ahí E intacto Por ejemplo Tú tienes un prendedor O algo de tu abuela Un cama feo ¿Eh? Un cama feo Un cama feo Y lo pones allí Y te le da un lugar Y lo adorna con el resto de otro Tú escoges los colores Y te lo da en una En un estuche Bien montado Bueno, etc Y ella vino Invitada por Sócrates Por supuesto Y expuso allí Y le fue muy bien Muy bien O sea Comercialmente Y además para conocer El resto de la experiencia Porque ¿Qué tiene este evento Que Sócrates organiza Y un grupo de amigos cada año? Que socializan todos Todos son Ofrecen un servicio Diferente por separado Nunca los vas a encontrar A todos Bajo el mismo techo Claro O sea Eso de estar Bájate del carro Y subete en el otro Y vuelve a subir Pero mira Nosotros calculamos Y allí te dan hasta Un traguito Y todo Ay sí Y se goza también Porque este es un hombre Espléndido Espléndido Lo que yo decía Él se da Él se deja querer Ay Dios mío Ay Me pueden enfocar Que yo me estoy poniendo rojo Para que después no digan Porque después siempre Le echan la culpa a uno A mi edad Ya que me digan eso En público Eso es grande Y con un lobo Que le dio el pecho Ah eso sí Siempre como una fiera Ladra o muerde Dependiendo la ocasión Lobo que ladra no muerde Atiéndeme Dependiendo la ocasión La hora del día Y contra quién ¿Tú no quieres? Ah tú no querías mambo Coge mambo Yo te digo Dime algo Una cosa Hablando de Cómo va la moda En el país Mira la moda Va bien Pero creo que podría ir Mucho mejor ¿Qué te parece esta muchacha Francisca Francesca ¿No? Francisca La Chapelle De Asuana Que ganó ahora En este Mira yo pienso Que Tú tienes que ubicarte A donde tú vas Cuál es el concurso A donde tú vas O sea cada concurso Tiene su perfil De ganadora Y Francisca Obviamente Tiene una muchacha Con un talento Artístico Importante Y fíjate Como de una vez Está insertada En los programas De televisión De televisión Ellos no quieren Una niña Que sea La más bella Y que sea Como diría El caballo mayor Un merengue sin letras Claro Un florero No dice nada O sea no Ellos no quieren eso Ellos quieren una muchacha Que sea capaz De insertarse En su rol De presentadora O de comediante O de lo que sea Y yo pienso Que esta muchacha Pues va a durar Fíjate que En la mayoría De los casos anteriores Creo que el porcentaje De permanencia De esta Nuestra biesa latina En los medios De comunicación Ha sido realmente Muy escaso Muy efímera Muy efímera Entonces yo pienso Que con Francisca Ellos realmente Contrataron un buen talento Para su roster De programa Que bien La invitación entonces Para tu evento La invitación del 15 Al 17 de mayo En todos los salones Del hotel El embajador Y este domingo 10 Vamos a estar Con el congreso interactivo Para parejas Que es un congreso Donde le damos herramientas A los contrayentes De cómo contratar De una manera efectiva Y rápido Eso va a ser el 10 En el hotel también El embajador Nos pueden contactar En nuestras redes Es RD Bridal Week O llamarnos al Se ahorra dinero Y 683-1691 Se ahorra muchísimo dinero Porque los expositores De Bridal Week Siempre tienen Interesantes ofertas Que usted contrata Ahora Y paga ahora Y usted se casa 6, 7, 8 meses después Si subió el dólar Pues Ya usted Se ahorró eso Ganó Usted va ganando Y si la gente Lo deja también Para última hora Se alma todo el tejemaneque De que están todas las bodas En la temporada Los expositores están ocupados Y obviamente Todo sube No, y yo recuerdo Un cuento Una historia Que hacía Sócrates En otro momento Que lo entrevistamos Que Qué importancia Tiene esto No, porque yo quiero Un bizcocho De no sé Cuánto tamaño Mijita Tú te vas a casar En una playa Con un sol De no sé qué No puede ser Porque termina Cayéndose el bizcocho Derristiendo La Virgen de la Aurora Y tú sabes Qué pasa Que nosotros tenemos Los lazos familiares Son muy estrechos Y cuando alguien se casa Todo el mundo Quiere participar Y dar sus buenas ideas Generalmente hay un primo Que estudia arquitectura Que es decorador Tú ves Entonces se lo encargan a él Pero él no tiene la experiencia De saber qué tipo de flores Se usan Para qué tipo de ambiente Y a mí me pasó una vez Fui a una boda de invitados Y la niña se casó en la playa Con toda su ilusión Y las flores Estaban haciéndole reverencia Cuando entraron Porque no eran flores Para estar al interperio Y le pusieron Unas hortensias Que tú tienes que llevarla En hielo Para que se te mantengan Y la pusieron al sol Y estaban todito así Mira Caída Caída mirándola allá Entonces los dos lagrimones Le bajaron a la novia Cuando llegó Entonces evítese todo eso Rédeese de profesional Le va a salir muchísimo más barato Pues nada Gracias Señores Gracias Muy amable Qué bueno Siempre eres bienvenido acá Tienes un look nuevo ¿Para cuánto tiempo Te cambias el look? Cada vez que me aburro Que suele ser bastante frecuente ¿Te aburres de ti mismo? Me aburro de mí mismo De todo Te veo mucho en las redes Que viajas mucho por el país Me encanta Me encanta Sí Hago unos Socratrips Sí Tanto por el país Como por el exterior Por el exterior también Me encanta Estuve en Guatemala Ahora en Semana Santa Pero estuviste muchos días Por Europa estuviste también Estuve en Europa ¿Su vida es una tómbola? Mi vida es una tómbola También te veo que lo Tómbola ¿Y por qué tú te ríes tanto? No Porque tú eres una persona Divertida Pero hay que divertirse Porque si tú no te diviertes Dime Tú no sabes si mañana Amanecemos con los pies estirados Y ya se Ya Digo Probablemente eso Allá del otro lado Es mejor que aquí Porque nadie regresa Nadie regresa Pero mientras Nadie ha vuelto Pero mientras investiga el caso Vamos a disfrutar aquí Que esto no tiene nombre Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre Lo nunca antes visto Y tú puedes ser Uno de los ganadores Combustibles Shell Gratis De por vida Y 15 premios De combustibles Shell Por un año Tres cosas que definen a mi mamá Bueno su cariño A mi mamá la define su fortaleza Eh La apoyadora que es Que es cariñosa Amable Un gran sentido del humor Que me dice la cosa 200 veces Me pelea mucho Pero igual la quiero mucho De ellas Siempre hay mucho que decir Por eso mamá merece amor al triple Regálale el triple de recargas Minutos o internet por 12 meses Para que le digas Todo lo que la quieres Tu vida cambia con Orange Quisieras contar con liquidez Y rentabilidad Del capital de tu negocio En AFI Universal Ponemos a tu disposición Nuestro equipo de profesionales Que administrarán eficientemente Los recursos de tu empresa Para que inviertas tu tiempo En aquello que te apasiona Asegúrate de invertir bien Para mayor información Visita www.afiuniversal.com.do Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Fuera del patio Fuera del patio Amigos, amigos La noticia Fuera del patio La noticia Fuera del patio El gobernante de Cuba Raúl Castro Mantendrá un encuentro Estrictamente privado Con el Papa Francisco En el Vaticano El próximo domingo 10 de mayo Informó Hoy La Santa Sede En un comunicado Era la noticia Fuera del patio Fuera del patio Fuera del patio Esto no tiene nombre 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 Señores, estarse quietos desde el punto de vista de las finanzas es parte integral de una óptima higiene económica. No te muevas, no gastes. Sí. ¡Tate quieto! Higiene económica. Sí. El experto en coaching financiero, Cristian Burgos de Smart Coach, nos viene a explicar los beneficios del tatequietismo. Del latín tatequietum. Tatequietum. Fíjate, fruto de una larga audiencia que Pablo Herrera y yo, mi socio, pues invertimos en determinar cuáles son las verdaderas causas del malestar económico, de la escasez de liquidez todo el tiempo y de esta batalla interminable, que independientemente de los niveles de ingresos siempre está presente. ¿Cierto? Y por eso fue que nosotros creamos como parte inicial de una planificación financiera sostenible el tatequietismo, que es un periodo donde tú revelas todo el mapa de riesgos, o sea, la etapa de vida donde te encuentras, la recibes, la concienzas, también el mapa de ingresos y salidas, o sea, de tu flujo de caja, tu fuente de ingreso, la personalidad de tu comunidad familiar, la personalidad de tu riesgo laboral, de tu riesgo operativo. Entonces, con esa información es que entonces podemos proyectar un plan financiero sostenible. Ok, que levanten la mano los que estamos en la época del tatequietismo. Todos. 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 Todos los audientes, vean, mira los tapones, ya no hay gente. Exactamente, porque el tatequietismo es algo que nos acompaña toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que hay un cambio estructural en tu vida, ya sea porque te nació un hijo, te mudaste, te divorciaste, cambiaste de trabajo, murió un pariente tuyo. Eso implica que hay nuevos riesgos en tu vida, ¿cierto? Entonces, tú tienes que recibirlos y ver qué impactos a favor o en contra tienen estos efectos, estos factores, ¿no? Porque si tú sigues automático, como me pasó a mí, yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo me divorcié, pues yo seguí volado con el mismo patrón que yo tenía y no hice los ajustes de los nuevos riesgos que estaba viviendo y me gasté como una tiza en la talvia. ¿Me sigues? Entonces, por eso es tan importante, te aumentaron el sueldo en el trabajo, tate quieto, recibe el nuevo ingreso, porque si no, tú sabes qué va a pasar, vas a reaccionar al ingreso y automáticamente se va a convertir en gasto. ¿Me sigues? Entonces, es fundamental que partamos desde esta etapa para entonces levantar información real, no supuesta, ni fantasiosa. Entonces, a partir de ahí, pues, construimos un proceso de planificación. Mira que es muy común, por ejemplo. Todos nosotros, en cualquier cosa que nos dedicamos, tenemos una primera etapa de emprendimiento, ¿cierto? Tu primer trabajo es un emprendimiento. Tu primera, ya sea tú seas un profesional independiente, médico, abogado, es un emprendimiento, porque tú emprendes nuevos riesgos. Por eso es la palabra emprender, ¿correcto? ¿Qué pasa? Luego de esa fase, viene la etapa de desarrollo productivo, ya sea desarrollo profesional. Por ejemplo, Roberto, tú estás en una etapa ahora en tu vida que ya tú pasaste la de emprendimiento. Tú has tenido hasta ahora una etapa de desarrollo con la cual tú has construido tu patrimonio actual, tus objetivos de vida, tu matrimonio, tu familia, tu hogar, por ejemplo. Eso lo construiste en la etapa de empresa. Y ahora, ¿a dónde debo evolucionar? Exactamente. ¿Qué pasa? Si no hacemos tatequietismos periódicos, no nos damos cuenta que vamos cambiando de perfiles de riesgos. Entonces, ya tú entras a una etapa de inversionista, ¿correcto? Porque, ¿qué pasa? Muchos empresarios, cuando no observan este cambio de riesgo, llegan a la etapa que entran una cantidad de dinero y dicen, ¿qué hago con esta cantidad de dinero? ¿Y qué sucede? Expanden las empresas. Compran más maquinaria, más inventario. Espérate un segundo. Ya esa fase de productividad, esa forma de productividad, hay que validar si es coherente con tus riesgos, ¿cierto? Y tú debes pensar como un inversionista. Porque, ¿qué pasa? Yo que tengo 40 más, no puedo activarme en mi portafolio de la misma forma que lo hacía uno de 25, ¿correcto? Entonces, ya mi forma de yo crear activos fruto de mi esfuerzo debe ser de una forma más dinámica, más elástica y menos directa. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo para invertir en inmuebles, en vez de comprar una casa directamente, yo lo hago a través de un fondo de inversión inmobiliario. Porque ya mi etapa de riesgos implica que yo esté más alerta, más dinámico, ¿me sigues? Fíjate lo importante que es cada movimiento, estate quieto, observa, recibe y actúa. Porque si no, cualquier cantidad de dinero que recibamos o cualquier capacidad de producción que tengamos se va a convertir en cualquier nivel de gasto. Por eso, para una planificación financiera sostenible debe estar presente el ejercicio del tatequietismo que en el sentido práctico no es más que tú invertir 30 días de tu vida en ejercitar el nuevo mapa de ingresos y gastos y riesgo comunitario, tanto a nivel doméstico como a nivel de sociedad. ¿Correcto? Por ejemplo, nosotros vamos a entrar en una etapa de riesgo por el cambio de gobierno que se avecina el año próximo, ¿cierto? Nosotros no tenemos el mismo horizonte de tiempo y de riesgos que hace dos años, ¿se entiende? Porque se avecinan factores a favor o en contra que no conocemos, ¿cierto? Entonces tenemos que estar bien alerta en este plano de vida para que el dinero o las finanzas tengan como consecuencia un factor, bueno, sean a favor y no en contra. Porque todo lo relacionado al dinero es consecuencia de esta calidad de comportamiento. ¡Qué bien! ¿No lo dejaba hablar, señor? No, no, no. No, hombre, hay que oírlo. Yo sé dónde estamos parados nosotros, en el quietismo. Tatequietismo. Tatequietismo. Ahí es que está. Tatequietismo. Pues yo escuchándolo, usted sabe que yo lo hice el mes pasado. ¿Ah, sí? Sí, sí. Cuéntame tu ejemplo. No, me senté con mi contable. Mira, estos son mis ingresos. Y mis ingresos a esta etapa, o sea, hasta tal me van a estar de esta manera porque hay contratos que uno tiene de una manera fija, contable. Fija y variable. Y variable. Correcto. Entonces, con esto es lo que yo cuento, hasta tal esto. Y entonces vimos el panorama. Yo tengo esto, hay que invertir en esto, la matrícula de la escuela, el niño, tal cosa. Gan, gan, gan. Gatos mensuales, ingresos mensuales y a largo plazo. Y un excedente proyectado de la diferencia de ambos. Y entonces, acordamos, cero inversión hasta el próximo año. No toco más nada. Correcto. O sea, nada. Tatequietismo hasta el año que viene. Tatequietismo hasta el año que viene. O hasta que suceda algo. Claro, pero mi cálculo es hasta el año que viene. Claro. O sea, si hay una sorpresa en el medio, si usted se entera, para yo sorprenderme, usted me entiende. Para salir del tatequietismo. Del tatequietismo, pero mientras, never del es. Fíjate que aquí tenemos algo que es que el tatequietismo se espera que sea obligatorio. Que cuando tú entras en crisis, no te sucede algo. No, pero tú lo puedes planificar. Pero el tatequietismo de riesgos a favor es más importante que el anterior. Claro. Pero es más difícil también. Bueno, hay que tener conciencia. Porque el ingreso a anestesia. Sí. Correcto. Así que este es nuestro mensaje de hoy. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya nos vamos despidiendo. Ya viene nuestra querida Merian. Con All We Need Is Love. Mañana será otro día. Gracias por acompañarnos en Esto No Tiene Nombre. Esto No Tiene Nombre. Esto No Tiene Nombre. En solo minutos, All We Need Is Love. Por La Nota. Ahora La Nota entra en contacto con CNN en Español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. Le saluda Yemile Castejón desde CNN en Atlanta. El gobierno de Nepal contabilizó en 668 las escuelas destruidas por el terremoto que dañó otras 1.228. El gobierno ha pedido a los expertos que certifiquen los centros de estudios habilitados antes de retomar las clases. El Departamento de Educación Nepalí aseguró en un comunicado que los centros de enseñanza de 36 distritos del país, de un total de 75, resultaron afectados por el sismo. Las autoridades del Estado de Jalisco desactivaron el Código Rojo activado tras los hechos violentos del viernes y el fin de semana que dejaron un saldo de 15 personas.